Zona 3, el resumen. Información importante en esta mañana, mañana del 30 de enero del 2018, el gobierno de Jalisco informó que ya depositó 8 millones 135 mil pesos que corresponden al mes de enero para que se pueda ya pagar la homologación salarial de 5 mil 327 policías de la zona metropolitana de Guadalajara. El Estado presupuestó 100 millones de pesos para cada municipio, mientras que los ayuntamientos cubrirían el otro 50% más las prestaciones. Mañana miércoles a las 11 de la noche, el CIAPA va a iniciar la construcción del colector de lluvias en los arcos del milenio, esto con la finalidad de mitigar las inundaciones en el lugar. La obra contará con una inversión de más de 33 millones de pesos y habrá cierres, cierres en Lázaro Cárdenas y en Mariano Otero. La Secretaría de Educación Jalisco anunció ya el arranque del proceso de preinscripción para los aspirantes, los jovencitos que quieran ir a preescolar primero de secundaria y secundaria para el ciclo escolar 2018-2019. El próximo proceso podrá llevarse a cabo todo el mes de febrero a través de internet en el sitio web, mientras que en las escuelas el trámite se va a realizar físicamente del 1 al 15 de febrero, de acuerdo a la primera letra del primer apellido de cada aspirante. Mañana miércoles 31 de enero a las 5 de la tarde, sindicatos de Jalisco anuncian que van a realizar una mega manifestación con la intención de expresar su molestia por los altos costos de los productos de la canasta básica y también por los aumentos constantes en la gasolina. Marco Antonio, el joven estudiante desaparecido desde el 23 de enero en la Ciudad de México después de que había sido detenido precisamente por policías de la Ciudad de México y que fue encontrado hasta el domingo por la noche golpeado, fue sometido a exámenes psicológicos para que en cuanto recupere la estabilidad pueda rendir su testimonio. El gobierno de la Ciudad de México aseguró tener los elementos policíacos a los policías implicados bajo investigación interna. En un primer informe se dio a conocer que los médicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México diagnosticaron delirium mixto a este joven Marco Antonio. Este padecimiento disminuye la capacidad de mantener la atención, provoca pensamiento desorganizado, deterioro de la memoria y alteraciones emocionales y pudo haber sido provocado por un golpe. México y Estados Unidos estudian si pueden desplegar alguaciles aéreos estadounidenses que vayan armados en los vuelos comerciales que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos, tanto en líneas norteamericanas como en líneas mexicanas. Esto sería para reforzar los lazos de seguridad entre ambos países. Sin embargo, todavía no se anuncia una decisión en concreto sobre este tema y todavía no aclaran si serán en las aerolíneas de Estados Unidos o también en las mexicanas. El secretario de Economía de nuestro país, Ildefonso Guajardo, informó que en febrero van a continuar las pláticas del Tratado Libre Comercio de América del Norte en la Ciudad de México después de que este lunes finalizó la sexta ronda de negociaciones en donde los tres países lograron concluir los temas de anticorrupción y tecnologías de la información. El representante norteamericano, el secretario de Comercio, dijo que las pláticas van demasiado lentas. Zona Internacional En la información del mundo, después de 94 días de paralización, el gobierno de Estados Unidos volvió a autorizar la entrada de refugiados de 11 naciones y aumentó las medidas de seguridad del programa de admisión de refugiados. Durante el año fiscal 2018, Estados Unidos admitirá a un máximo de 45 mil refugiados. Los países que tienen más hambre, el Consejo de Seguridad Nacional de Naciones Unidas señaló que son Yemen, Sudán del Sur, Siria, Líbano, República Centroafricana, Ucrania, Afganistán y Somalia, los ocho países con más hambre en el mundo y que se encuentran en esta situación a causa de los conflictos, ya que son zonas afectadas por la violencia. Y la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional aseguró que continuará sus operaciones ofensivas hasta que se logre un acuerdo de cese al fuego bilateral con el gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos. Esto después de que acusaron al presidente de incumplir sus compromisos cuando el pasado 9 de enero expiró una tregua bilateral y no fue ratificado un nuevo acuerdo. La Voz de Jalisco, su opinión vale. Vale y vale muchísimo y nos dice Moisés Baltierra que acaba de encontrar una gasolinera realmente cara, precio de 17.96, está por Tlajomulco frente al fraccionamiento Cimas del Sol, sería la más cara esta mañana, mi estimado Moisés, como para darle la vuelta, pero ya, ya, para darle la vuelta, le recuerdo que el promedio que traemos esta mañana es de 17.77 y esta sería la más cara esta gasolinera que tiene un precio de 17.96. La más barata, le insisto, es una que está en Tezistán y Ángel Leaño en 17.72, es la que hemos encontrado esta mañana más barata. Muchísimas, muchísimas gracias, Pablo. Buenos días, tráiler parado en el puente de Colón y periférico rumbo a Guadalajara. Tráiler parado en el puente de Colón rumbo y periférico rumbo a Guadalajara. Muchas, muchísimas gracias, buenos días, Pablo. Saludos a todos en esta fresca mañana. López Mateos fluido de Las Águilas a la Minerva, nos dice Rogelio Rivera. Muchísimas gracias, gracias, Rogelio, y gracias a usted por estar en contacto con nosotros. Dice Pablo, soy Manuel Gutiérrez, primera vez que me comunico y respecto a la gasolina está imparable. Yo opté por mezclar etanol y funciona muy bien. Y por último, arriba las chivas. Muchas gracias, Manuel. Pues gracias y bienvenido. Todas las mañanas esperemos que esté en contacto con nosotros. Y nos dicen, Pablo, te comento que hay un coche descompuesto en el túnel de Américas en el sentido de Plaza Patria, Avenida México. Está en el carril derecho, me dice Carlos Lozano. Entonces, un coche descompuesto en el túnel de Américas en el sentido de Plaza Patria, Avenida México, en el carril derecho. Es el momento de hacer una pausa. Es muy breve. Regresamos. Regresamos.